Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de todo el país? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder acompañarlos hasta las 15 horas en Lado Verde. Iniciando una nueva semana, iniciando un nuevo mes, el primer día laboral de este mes de junio. Estamos a lunes 3 de junio y sin duda bastante información referente a lo que es cuidado del medio ambiente, el cambio climático, cómo estamos avanzando, pues todo esto lo estaremos abordando a continuación. Seguramente usted te recuerda y ha escuchado hablar también acerca del Acuerdo de París y que nuestro país ha participado, pues cuáles son los avances que tenemos hasta el momento, cómo vamos a comparación de los otros países que también se han sumado a este Acuerdo de París por el cambio climático. Estamos luchando contra el cambio climático, para el cuidado del medio ambiente, entre varios aspectos. Todos estos detalles los estaremos conociendo a continuación, pero sobre todo para que usted, si es que está interesado, pueda participar de un importante diplomado. ¿En qué consiste? Los detalles los estaremos conociendo junto a Ricardo Calla, quien es el coordinador del diplomado, diplomado superior en lucha contra el cambio climático. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido y un gusto que nos esté acompañando en Lado Verde. Les agradezco mucho más bien la posibilidad de estar con ustedes y poder conversar sobre el diplomado que estamos organizando. Y sin duda es importante porque ahora cada vez son más los países que se están sumando y nuestro país también ha estado trabajando, ha estado participando no solo en la Cumbre de París, en diferentes cumbres referente a este tema. Yo creo que estamos avanzando de manera positiva, luchando de manera conjunta también, los ciudadanos, expertos, entendidos en el tema, gobierno, entre varios aspectos. ¿Cómo estamos avanzando en ello? Mira, creo que la atención al tema por parte de Bolivia va creciendo, se va dando efectivamente en uno u otro lugar del país. Es una problemática sumamente compleja, ¿no? Y Bolivia, todos debiéramos recordar, ha sufrido ya quizá la tragedia más grande de la variabilidad climática y el cambio climático en este comienzo de siglo. La tragedia más grande en el continente sudamericano, como tú sabes, porque hemos perdido un lago. El lago Popó, que era uno de los lagos principales del continente, del subcontinente, por efecto tanto de las acciones humanas referidas al manejo del agua, la minería, el daño de desechos mineros sobre el lago Popó, más el cambio del clima, han terminado haciendo que hoy el lago Popó sea un desierto. El secamiento del lago Popó es la tragedia climática más fuerte y ambiental más fuerte que se ha vivido en toda Sudamérica. ¿Por qué menciono esto? Porque los expertos, los especialistas, los científicos anuncian un proceso de aceleración de la transformación del clima que podría, no dentro de 50 años, no dentro de 100 años, en el plazo de unos 12 a 14 años, alrededor del 2030, ya estamos casi en el 2020, hacia el 2030 los científicos ya están anunciando, planteando que posiblemente el altiplano norte de Bolivia se va a convertir como el altiplano sur. El altiplano sur del área del Salar de Uyuni es un altiplano semidesértico, donde solo hay tola, pajonales y areta. Ese parece ser el destino de nuestro altiplano norte. La sequía va a crecer de sur a norte, ya ha tocado el lago Popó, se está expandiendo la mancha de la sequedad y vamos a tener problemas en la ciudad de La Paz, vamos a tener problemas en la ciudad del Alto, Viacha, las urbes como Patacamaya, Oruro va a tener gravísimas dificultades si esto sigue así. Y por lo tanto, como bolivianos debemos empezar a crear capacidad de resistencia al cambio climático, adaptarnos al cambio climático, aprender a vivir con el calentamiento global, pero tenemos que empezar a precaver lo que va a suceder, porque es muy serio el panorama. El panorama no es nada positivo, no es nada alentador a lo que se viene, a lo que anuncian en el 2030, tampoco estamos muy lejos. Ahora, no es solamente esto, sino también es, y el cambio climático no es un problema solo en nuestro país, es un problema a nivel mundial, derretimiento de glaciares, pero esto podría tal vez revertirse o retrasarse un poco más si es que nosotros los ciudadanos también podemos colaborar para que no suceda esto, además de las grandes industrias, que es el papel fundamental, porque nosotros somos lo que nos estamos encargando de que pase lo que está sucediendo hoy en día. Correcto. Efectivamente, los bolivianos, los argentinos, los peruanos, los chilenos, los sudamericanos, los habitantes del mundo, debemos tomar una actitud responsable frente al tema. No es suficiente con saber lo que ocurre, hay que cambiar lo que está ocurriendo, y hay que cambiar de actitudes, hay que cambiar de hábitos de vida, hay que tratar de frenar la gran emisión de gases invernaderos que también se producen dentro del país. Nuestro país, como tú sabes, tiene un problema muy serio de incendios en la Amazonía y en los llanos, los humos y el dióxido de carbono que se provocan con los grandes incendios para la preparación de cosechas, alimenta el cambio climático, y entonces tenemos una gran concentración de vehículos y automotores que queman gasolina, queman diésel, todo eso hace a un problema mayor. Nuestras ciudades polucionan el clima de modo muy fuerte. No vamos a resolver muchas cosas solos, ni mucho menos, es un tema mundial, es un tema continental, pero como bolivianos debemos contribuir, aunque es un poquito, en esa solución. En esa perspectiva es que la Universidad de la Cordillera está organizando un programa de atención a temas de cambio climático, partiendo este año con la puesta en marcha de un diplomado, que más adelante vamos a convertir en maestrías y en otros cursos. Estamos abriendo un programa referido al cambio climático con un diplomado que es un curso corto, es un diplomado superior de casi cuatro meses de duración. Es un diplomado superior sobre temas de cambio climático que van a abordar los impactos del cambio climático en Bolivia, cómo Bolivia contribuye al cambio climático, qué podemos hacer respecto a aquello, qué soluciones se podrían andar buscando, cómo debemos trabajar de modos distintos en Amazonía, en Chacos, en los altiplanos, valles, intermedios, los distintos ecosistemas. En este diplomado vamos a tratar entonces de abrir a los que participen a la temática compleja que es esto. Es un diplomado que tiene el apoyo del gobierno de Francia. La Embajada de Francia en Bolivia, el gobierno de Francia en París, y específicamente el grupo de profesionales responsable del Acuerdo de París, nos están apoyando en este emprendimiento. Desde París mismo están llegando y desde Francia están llegando especialistas franceses en temas urbanos y cambio climático, en temas de negociaciones sobre cambio climático, en temas de cambio climático e impactos rurales, el impacto en los glaciares, nuestras grandes montañas. Vienen profesores de París, pero además están los mejores profesionales sobre cambio climático en nuestro país. Estamos juntando una planta docente de lujo porque creemos que debemos atender en serio este tema. Viene, por ejemplo, el profesor Hubert Mazurek, francés, viene desde la Universidad de París. Él es especialista en la ciudad de La Paz, ha investigado mucho la urbe de La Paz, no solo conoce bien otras ciudades sudamericanas y latinoamericanas, y va a estar cinco días digitando cátedra sobre la urbe y el cambio climático. Cuáles son los temas específicos urbanos que hacemos en las ciudades para alimentar el cambio climático. Están entonces varios profesores, la profesora Paquete, el profesor Toilí, están nuestros profesores bolivianos. Es una oportunidad y ojalá que haya suficiente interés de gente seria para participar del diplomado. ¿Cuándo es el diplomado? ¿Hay algún requisito para que se pueda participar? ¿Está abierto? Es un diplomado abierto, es un diplomado como curso de postgrado para la gente que tiene sus títulos académicos. Es un diplomado superior y se va a entregar el diploma superior de postgrado a quienes tengan títulos de licenciatura o de ingeniería para acceder al curso en términos de su dimensión académica. Pero es abierto a la participación de quienes quieran comprender el tema. Nos interesa que haya participantes sin título profesional. Vamos a ellos, no les podemos dar por cuestiones legales y porque así corresponde, no les vamos a dar el diploma. Pero sí un certificado de participación. Porque creemos que el tema no es solo de responsabilidad de los profesionales. Es de todos. Es de todos. Los ciudadanos, los jóvenes, tengas o no tengas título. Entonces queremos motivar a la gente para que empiece a entender el tema y generar una dinámica de investigación y de acción práctica. No solo queremos ayudar a que se investigue el tema, queremos que los que participen, los que quieran así hacerlo, presenten proyectos de solución. ¿Qué proyectos de solución para la ciudad de La Paz frente al cambio climático? ¿Qué harías en Santa Cruz contra los incendios forestales? ¿Qué harías en Tarija frente a la sequedad creciente de la tierra y la desertificación? Entonces queremos generar una cartera de proyectos al mismo tiempo que hacer que algunos de los estudiantes que tengan ese talante investigan. Claro, empujarlos a investigar, claro, porque cada región tiene un tratamiento distinto. Y en este curso también, en este diplomado, se va a conocer la participación de nuestro país que ha sido muy importante y fundamental en la COP21, en diferentes, en las cuales se han realizado, en la que viene también, en la COP25 que va a ser en Chile, en los avances que hemos tenido a comparación de otros países, otras regiones que sí, hemos estado avanzando bastante. No por nada, somos uno de los países que menos contamina, que está aportando en mayor cantidad. Y no solamente con la participación de esta COP en nuestro país, sino también gracias a estos cursos y a estos diplomados que se vienen realizando para el público en general, quienes quieran formar parte. Nos gustaría tenerlo una vez más, varias veces, no una vez más, varias veces, mientras se realiza el diplomado, cuando finalice el diplomado, para conocer los resultados, la participación de la gente, entre varios aspectos. Y le agradezco el tiempo. En todo caso, yo les agradezco a ustedes y cuando lo deseen, llámenos, podríamos invitar a alguno de los profesores para que se refiere a algunas cosas, nos interesa eso también. Estamos dejando toda la información sobre el curso, pero es muy fácil encontrarlo. La propuesta académica, lista de profesores, costos, duración, todo eso está en la página web de la Universidad de la Cordillera. Abra su internet, escribe Universidad de la Cordillera en el Facebook o como fuere, le va a salir la página web, pinche un botón y ahí está toda la información. Perfecto. Son muy detalladas las informaciones, curso por curso, materia por materia, profesor por profesor, y ojalá que tengamos capacidad de incidir un poquito en este tema. Estoy segura que así va a ser. Y que sea positivo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias a ti más. Hasta una próxima. Permítanos hacer una breve pausa. Tome en cuenta este diplomado sobre la lucha contra el cambio climático y usted también puede participar. Aguárdenos. Ya regresamos.